Son las 1 de la mañana, día domingo hoy día tenemos un evento fitness en Santiago pues nosotros somos de San Antonio y hay que viajar así que nos vamos a ir temprano estoy hablando despacito porque como decía domingo no te comprenderán que un día de descanso así que la gente en mi casa descansa y nada, estoy casi lista nos vamos a juntar con los chicos con Javier, el coach, con Connie Fit también la coach de la gimnasio dos personitas más, así que bienvenidos a un nuevo video donde nos vamos a un evento fitness de COSport en un gimnasio en las Condes así que nos vamos allá ya cabros saluden, nos vamos nos vamos de viaje yo soy el responsable de manejar medio auto está a punto del guaje loco medio pique nos vamos, bueno y ahora ya les puedo hablar bien ya que en casa está hablando despacito nos vamos al evento de ¿cómo se llama el gimnasio? yo sé el de los suplementos ¿cuándo? Tom algo Tom algo algo el Dimbo 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 las Condos sí, porque la tienda que va a estar ahí es la de SEO, sea Sport vamos a ganar muchos premios yo no sé a lo que voy me traje no confío en el suplemento no confío en el suplemento tampoco este puede ser nuestro último video aprovechen ya que sin retorno voy a dejar este de aquí mamita te quiero un si yo quedamos culpa de Javier si yo quedamos culpa de Javier ahí está muchas gracias préstame las cámaras ya para dar mi último para dar mi último un momento no, pero díjate ya díjate ya, va a la desgracia pero como la desgracia si la hueá hay que reírse llevo una cachada de tiempo manejando caleta entonces ahora no debería pasar nada nada absolutamente nada a menos que el Matías a menos que el Matías sea el huevon macheta del planeta uno nunca sabe de repente esta cara refleja ese tipo de actitud ¿expectativas del evento, gente? ¿expectativas? pasarlo bien no morir no morir no morir en el internet entrenar en un gimnasio nuevo distinto porque supone que nadie lo conoce ah ah, sí, pues nosotros sí, ninguno de nosotros conoce que no vamos a comer ya, Robert a dormir en la mesa ya me quedamos duro ¿me quedamos en un evento fitness o a comer? ¿cómo es que tenemos que quedar preparados para ganar? tenemos que quedar preparados los fitness los fitness se compren de recargo de energía para que se nos vean los músculos llenos exacto son bombeados para la pena muchísimos aquí en este puro viaje voy a subir los 3 kilos ¿qué más falta? a ver, soy cheto listo ¿qué pasa con la mesa? aquí estamos en Masterchef cocinando contigo aprendenla ¿te alivinas comida? frenadas, te mueven y se fuera así no, güey mira que el cuchillo en el ojo ahora mándate una frenaje bueno no, güey estamos en la mejor parte gente vamos a elegir qué comer elegimos Burger King todo lo que tenga pepinillos ají ¿te gusta el ají? ¿te gusta el ají? sí, sí me gusta vamos a cargar para entrar ahí entrenar con todo sí, porque si no hay comida no hay energía y si no hay energía nos rendimos y hoy día venimos a ganarnos mínimo un premio un premio mínimo un premio para ayudar a San Antonio del evento así vamos a dejar a San Antonio así chéyos rías no, pero sí hablando en serio nos tenemos que llevar una cosita así está hablando en serio mira los cabros acá ¿la cebolla o papas? no, no ¿la cebolla o papas? papas la decisión más difícil ¿qué comer? no, sí, mira mira tres hombres para decidir qué comer tres cabros para decidir una sola cosa para decidir una cosa nosotros ya mamá no sabemos lo que queremos ¿vamos a pedir aquí nomás? ¿todo junto acá? yo creo ¿o quería otra cosa? nada, lo mismo sé que es un completito uy, pero qué difícil igual por ejemplo el de allá con pepinillos se ve joya así se ve acá a mí me gusta el con pepinillos ¿cómo les fue con la elección? ¿cómo vamos a pedir esa? o sea, vamos a pedir una guana ¡ay, le grande! el XL es triple combo grande dios mío ¡cacha! llegó el vagón ¡eso! ¡Distroyer! 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 ¡ah, pero esa es la mía! ¡ah, no deberían llamar a los dos! ¿estás preparado? ¿estás preparado más o menos? ¿te la hay a poder? ¡eso! ¡no, no, no, no! ¡qué pesa noventa! ¡ajajaja! ¡abres, abres, abres, abres! hay que verla, abrela, abrela que la gente la vea viejita mágica ¡uh! dios, ya pero tiene mucho papel todavía no sirve esa se ve más pequeña ¿qué? 19 19 ¿y yo? ¿a ustedes 19? ¡no, 19, 21! ya, y ahora la pregunta ¿cuál es cero, weón? ¡ah, que es cero! ¡ah, Dios! ¡el sabor se cancha al tiro! ya, yo identifico al tiro ¡ah, el sabor se anota al tiro! es que la mía es una oliga de ese con azúcar parece, weón juébatela, juébatela juébatela, juébatela viene, viene, ojito ¿d está familios de health? pre-entrenos antes de entrenar eso estoy feliz el otro no, los de que es cero todos son los más felices que han comido y yo soy el el ¿ya cacharon que sube diez a cada uno? vámonos no, vamala es la core azúcar sí esa core azúcar sí vájela Afívala estaba más de zabriera vájala ¡vájela luego yo encuentro que la Pepsie cero es más dulce que una Pepsine me encuentro más dulce que una docezina A ver, esa es más buf... ¿Me gusta la hueá? ¡Ya todo, hueón! ¿Vamos a verlo? Sí, sí, esa hueá es con azúcar. Se botó el toque... ¡Con choche! Por fin se ve el retroillador Jim allá. Ahí, chiquito, pero se ve. Por fin. 1 a 12, voy a empezar a las 2. Así que... Vamos a empezar a ir, gente. A ver cómo nos va. Si no tienen el gimnasio abierto hasta ahora. Para ver si podemos entrar mientras. A ver si podemos entrenar. Y yo con mi vaso de burger. ¿Me entreno? ¿Me entreno? Ya estamos acá al lado. Oye, esa camioneta viene de la producción del gimnasio. Veo mucho movimiento. Capaz que se va a pegar sedento. Sí, nos va a sorprender. Puede que nos sorprendan. Sí, ¿cierto? No sé, yo creo que va a estar bueno. Ojalá dejen la vara bien alta nomás. Y nosotros vamos a dejar la vara alta. Chicos, vamos. ¿A eso vinimos? Sí. ¿Ven a estar grabando? Pues sí, vienen del gimnasio, mira. Vamos a dejar. Me voy a dejar el gimnasio. Se puede estar en la puerta. Vamos a dejar la puerta. Prima, vamos a dejar. Ya, ya. Es una pelota, que es un de rac. ¿A dónde llegamos? Por aquí. Sigámoslo. ¡Arrué, rué, rué. ¡Arrué, rué! ¡Arrué, rué! ¡Arrué, rué! ¡Ah, ahí está! Hemos llegado al gimnasio, gente. Oye, parece que es grande, ¿sí? Sí, sí, puede pasar antes. ¿Sí? Pero entramos gratis igual, free. Ah, mira el culprio Finísima ¿Y ese polerón? Ah, finísima, loco No, yo no, vamos a botar el bichón Oh, mira este de acá No, ya me dejaron sola Mejor me voy para allá Oye, ¿hay que entrar a dar el nombre o algo? No Nada Pero aún va a haber mucha gente Ah, pero tampoco es tan grande No, yo pensé que ese ya iba para allá Y doblaba para allá, ¿no? Ah, pero si doblaba para allá No, no, no Vamos a instruciar No, no, andamos con la cámara Van a pensar Vamos a pedir fotos Dios mío ¿Cómo es posible? Oye, sí, está amarillo Dice, ingresa la clave 4, 8 de dígito Presiona asterisco Cierra la puerta Cerro de la quedó operativa ¿Y caen las mochilas de nosotros Que son tan grandes? ¿Tú? ¿Tú? Ah, no, güey No puede ser Gente Hemos llegado Al Ignacio Y la verdad es que es bastante grande Por favor, no se hagan fotos No fotos baños o caminera Bueno, no hay nadie Así que creo que no hay problema Hemos llegado Al evento Pero todavía no comienza Vamos a mostrarles Vamos a hacerle un recorrido Por lo que es el gym No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Accesorios No hay disco No hay ni una vaina Oh, es espectacular No hay generoso 7 pesos ya se siente ¿En serio? ¿Vamos a recorrer todo el gimnasio y después nos ponemos a hacer cosillas? Recorramos ¿Dónde está? Ah, el pump ¿Y esa? Esa es para la adhesión de 10 ¿Pero de parado? Sí ¿Qué tal? Bueno, el video que le sirve al seba Si lo está mirando seba Está finísimo Finísimo ¿Competencia de gallito? Sí Nos tiramos con una mira igual No más No más Chicos No, no más ¿Le metemos a turo? Con la que venga, mira Qué producción, eh Qué producción Es que está guapísimo Eso graba todo para allá Mira, mira Mira, mira Mueve tu cielo Gracias No, oye El pastito Tenemos que tratar de ir a A ver Que hagan de De fitness Sí, pues Nos organizamos y En septiembre, octubre y noviembre Creo que son tres meses Como de competición y bolas Claro Y en los torneos de culturismo Cuando hacen esas revistas fitness A eso me refiero yo Creo que son tres meses Y se ven con muchas competencias de culturismo Ya Entonces, como que son las fechas para Ir a mirar esto Vamos a ir ahí presentes En todos lados Y en algún momento Vamos a ir a ver Como compite la Connie Sí, pa' En el momento La Connie va a competir Así que la Connie quiere echar barra Se viene, se viene Se viene Se preparan muy ya Finicia Finicia Solo aquí Solo aquí No lo comenten con nadie Se siente pero de confiado Está espectacular El gimnasio, loco Muy, muy bueno Oye, nosotros Nosotros entramos en exclusiva Porque están todos esperando afuera Sí, de hecho Están todos afuera Los viejos pasan Es que tú sabes Ese corte De los más que llegamos antes Nosotros somos Nos salvamos Es que somos un invitado Es que somos de San Antonio Es que vienen a hacer este foto con nosotros Ah De San Antonio Eso San Antonio presente Vimos Las Condes Para los que preguntan ¿Cómo se llama el Kim? Ahí está Vimos Las Condes Alberto ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Loco Fuimos exclusivos Miren la fila que tenemos afuera Me tienen que cortar el para poder enfuera No, no, no No, no ¿Cómo va la máquina? ¿Bien? ¿Tanquilete? Bien, loco Es que se llama el paqueteo Bueno, chavales Mira, ese corte Mira, 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 mira Bombeando Para después mostrarlo Si no, ¿cómo? Mira Mira, 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 señorita Connie Vamos a darnos alguna otra maquinita Loco Es que hay máquinas que yo no había visto jamás Está muy, muy bueno De verdad Desde afuera tú lo ves Y tampoco se ve tan grande Pero está medio acá adentro Tiene bastante vacío ¿Va? ¿Por acá? ¿Por acá? Esta parte está más escondida Así como que era en la pesca ¿Va? ¿Va? ¿Por acá? Vamos, buenísimo Todavía no empieza el evento Ya está por empezar Queda muy, muy poquito No sabemos qué dan adelante Pero vamos a llegar igual aquí Hay una ruleta ¿Qué cosa? ¿No sabes? ¿Que no vamos a ganar? ¿Veo el rock? ¿Veo el rock? ¿Se puede suele? ¿No te lo puedo hacer? Ni se toca ¿Veo el rock? ¿Veo el rock? Ahí está la ruleta Ahí A ver qué nos ganamos Ojalá nos saquemos ¿No sé qué hay? ¿Por qué este problema? No sé qué hay Loco, hay mucha gente Después de esto No me preocupes Ya Loco, llevo mucha gente Oye, la marrota lleno, lleno Hace mucho calor aquí adentro Sí ¿Cómo ahora sabré? Pero calentamos bien los músculos Ahí estuvimos probando las máquinas Muy bueno 10 de 10 Porque hay muchísima variedad En máquinas Entonces Demasiado grande Es piquimísimo Ahora cuando lleguemos a San Antonio Nos vamos a ir de la América Nos vamos a ir de la América Vamos Vetele, vetele Vetele Ah, se toca o no va al centro Nooo Dios ¿Eso lo tocar? Suerte, suerte Nooo Ya no ¿Cuál es? Es que depende de lo que te sale ahí Que haya un reto perdido ¿Y perdieron? Sí Alba Voy yo ahora Con los chiquillos No Nosotros Bienvenidos Al Niu Santiago Un abuelo Un abuelo Bienvenido Gracias a todos por estar acá con nosotros El evento Finites del año Gracias a vos por permitirnos hacer esto posible A todas las patras que están acá Un aplauso para ti A las mejores patras Por favor Que la punta de la punta de otro video A las 8 de la noche Vamos a hacer competencia Oh, qué triste Qué triste Qué triste Amigo, lo último de ustedes Nooo Loco, los 5 Loco, los 5 Los 5 Todos los que quieran participar La van a estar en Jokic Vintra Y simultáneamente Vamos a hacer el concurso de flexiones En la pista Todos los que quieran participar En el concurso de flexiones Acá Y lo de Pichet En Pumkin Chilas ¿Ok? ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Vamos! ¡No le cortaron! ¡No le cortaron! ¡No le cortaron! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pasó la teseta! ¡Pasó la sesenta! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cuánto? ¡46! ¡Viene! 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 ¡Eso! ¡Vamos Javier! ¡Quién es cabeza de caballo! ¡Por amor a Cristo! ¡Vamos! 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 Bueno, aquí le puedes dejar la cámara rápida pero aquí están viendo cómo Javier entró a participar en esta ocasión a él se le pide para que pueda ganar se le piden 100 full martillo ¡100! Ya verán aquí que ese ejercicio es súper cansador pero yo ya he charlado con Javier antes y él tiene un espíritu súper competitivo así que yo le tenía un montón de fe que yo sabía que este muchacho no iba a tirar la tabla en mica ¿él ganaba o ganaba? ¡98! ¡Más arriba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Deje, Judah! ¡Kiefe, alde, tween! ¡Ladre, veje, 거� inheritance! ¡Pero ahora quien va a manejar de vuelta! ¡Ladi,僕! ¡No es por eso! ¡Hostia! ¡Ey, устaria! ¡V visibility! Tapia ponte la paia, ¿cómo se queda? ¡Mal���啲ா se queda! ¡Mal��� spray! ¡Ladre, palabras exp stimolm! Mira, mira, mira. Uno. ¡Captain! Aquí estás! Ya la ponera... T'est bonita Primer premio ganado del equipo! ¡Captain! Nosotros aún ¡Ganamos! 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 ¿Tiene azúcar por sí? Sí, ¿tiene azúcar? Ah, ¿no es poquita de azúcar? No, ¿por qué? No puedo, va. Gracias. Ya. Se mandó el meo sándwich y no fue. No, mucha azúcar, no. No tienen azúcar esta fruta. ¿Quieres probar? ¿Un poquito? ¿Se parece a la Mr. B? Caleta. ¿Verdad? Es el mismo sabor. Es lo mismo. Deberían dártela allá. Sí, vamos a comprar un agua porque he decidido tomar agua. Vamos a probar esa cuestión como Gatorade que está existiendo allá. Vamos. Ah, vamos a buscar el robot. ¿Verdad? Yo quiero probar esa. Hola, cagó al Javier. ¿100 partidos? Ay, yo me muero si me caen los brazos. No, 100 partidos. Algo salen volando los brazos. Hola. Hola. ¿Quieres probar también? Sí. Chicos, estamos haciendo un concurso también. ¿Eh? Un concurso. Pueden enseñar un código QR que tengo acá. Y participan por un fin de semana en el Seraton todo incluido. Hola. ¿Qué es eso? ¿Quieren participar? ¿Quieres? Puedes estar acá también. Tengo aranda nomaki, manzana y naranja mandarina que voy a traer ahora. ¿Qué manzana? ¿Qué tal? A mí me gustan las bebidas isotóricas. Por aquí hay alguien que quiera participar, chiquillo. No. Acá. Eso. Listo. La primera en la sector del medio para todos. Tenemos competencia de plancha. Vamos a estar dando premios de SEO Sport. Ya. Estupendo. Ahora, chiquillos.